¡Santa Fe! ¡Vamos Santa Fe! De antesala al partido Santa Fe Equidad Semifinal Vuelta se han dado varias noticias de Santa Fe, como la decisión de la mayor en la expulsión de Fabián Zambuesa y la nueva marca que contrataría a Santa Fe por 3 años a partir de 2021, aquí en Santa Fe Noticias 2020. Comencemos. El partido de Ida Equidad Santa Fe le sacan una tarjeta roja a Fabián Zambuesa por caerse con los taches arriba hacia un jugador de la equidad. Por ser roja directa, esta sería por dos fechas. Luego, hace tres días, el presidente Méndez solicitó al comité disciplinario que revisara la sanción. Después se dio a conocer que el comité disciplinario y la de mayor confirmó la tarjeta roja por una fecha de suspensión por cometer juego brusco grave. En las últimas horas se dio a conocer la nueva marca que vestirá Santa Fe en el 2021. Se trata de Capa, una marca italiana de ropa que también ha vestido a clubes de renombre como Napoli, Asmónaco, Racing Club de Avellaneda. Esta inicialmente fue contratada por tres años a partir de junio de 2021, poniendo fin a Umbro, una marca que desde 2009 ha vestido al equipo cardenal. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete para seguir viendo estos videos. Gracias. 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 Gracias.